Hola devastadores, que tal como andan? Espero anden muy bien, sean bienvenidos a otro video de Metal Commander Bueno, en esta ocasión voy a tirarle a la maniobra, no se que me va a venir, ando un poco ahí necesitado de recursos Necesito piezas de unidades, tengo algunas unidades que necesitan potenciarse, así que vamos a darle de una vez Tengo 45 tiros, Metal Commander no se anda con chorradas, Metal Commander te dice pues necesitas, toma papi Necesitas gemitas, toma, necesitas tickets, pues bueno, canjealos por allá Entonces pues esa accesibilidad pues ayuda mucho a que los jugadores no nos quedemos en nada O sea, no nos quedamos tan desnudos con relación a adquirir unidades, así que chido Y también en el centro de talentos podemos potenciar a otras unidades que tenemos por allá Así que vamos a darle de una vez, lo que venga, yo me voy feliz y me viene piezas de Isabela O piezas de Jim, es todo lo que yo pido, piezas de Isabela o de Jim Vamos a ver que tal, primero, primerito vamos a ver, uy, uy, ya, ya estoy feliz No, ay esa cara de algao, HMT, Dios mío, cásate conmigo HMT por favor Bueno, no la tengo, pero estoy feliz porque me puede servir para alguna estrategia Ahí vamos a ver que se arma, eh, porquería, este es una porquería Otra cosa que no me va a servir O, bueno, este a lo mejor me llama la atención utilizarlo en alguna estrategia locochona de los tolemaicos Que todavía no hay muchas unidades, pero bueno, no me vino a tantas cosas Me voy con HMT feliz No la he probado, así que vamos a ver que me ven en la siguiente Por favor, piezas de Isabela, es todo lo que pido Isabela, solo necesito eso nada más y me voy contento Ahí va mi segundo tiro, vamos a ver que sale Primer tiro, Midori otra vez No, Midori, por favor, vete Viene Infantería Samurai que está en medio medio, pero no Yo vengo por Isabela, otro soldado tolemaico Eh, Saruya No, ya deme uno de cinco estrellas No puede ser, creo que este tiro se va a ir al coño No, bueno Me viene piezas de Nora, ¿para qué quiero a Nora? Ya la tengo como un chorro mil veces Bueno, otro tiro, otro tiro, vamos a otro tiro Me quedan dos Me quedan dos de diez Uy, uy, siento, me está vibrando el corazón Siento que va a venir mi Isabela Lo presiento Por favor Bueno, mi encantadora me podría servir Ah, ya tengo a Percy, no quiero a Percy Sí, deme piezas de Isabela Ah Árabe, señor árabe, por favor Bueno, piezas del este A lo mejor A lo mejor puede ser Ahí está Algo está vibrando No Yo no quiero a Molly Bueno, Molly cinco estrellas Creo que está bien Creo que está bien Aunque realmente no me llama tanto potenciarla Tiene una buena barrera Una buena habilidad de escudos A lo mejor con la habilidad de super barrera Pueda funcionar Pero No lo sé Como que yo no vengo por Molly Como que Molly es como que muy demás Necesito a Isabela No me viene Isabela Bueno Saco dos unidades De cinco estrellas Necesito a Isabela Por favor En esos últimos diez Por favor Vente a mi Isabela Te necesito Por favor Ven mi amor Necesito a Isabela Necesito reconciliarme con Isabela Para poder potenciarla Al nivel ya al máximo Bueno, no alta al máximo Pero el que va antes del máximo Oso que no lo necesito Marcianito Por favor No Utam Dios mío No No Tolemáico Ay bueno Teleco Teleco cuatro estrellas No sé Siento que este tiro Se va a ir a tomar por culo No 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 puede Seguro Chocho No voy a tirarle mis dos 700 medallas Me dan buenas cosas Uy Esto sí me va a servir Y le dan cuatro tickets de corazón Vamos aquí Aquí Pero no vamos a tirarle a este Vamos a Ay le tengo que dar toda la vuelta Cuánto cobran por desbloquearlo No puedo desbloquearlo No puedo desbloquear al que sigue Bueno ahí está Ahí está 300 gemas Vamos a tirar 300 gemas Para que Ay me va a doler Pero ya está Solamente para tirarle al morden Porque yo quiero a Isabela Así que vamos a tirarle Ojalá y venga algo Para gastar mis 20 tickets Un tirito solo de morden Uy Vamos a ver que viene Uy Uy siento el miedo No Porquería Bueno Formos sí Formos como que está más o menos Lo voy a potenciar Así que Está bien Está bien Está bueno Otro formos está bien Me va a servir para sintetizar Así que Otro formos Ya basta de formos Ya Ya por favor Ya basta No me va a venir Isabela No me va a venir Isabela Se acaba de suscribir Un nuevo devastador ¿Quién sabe quién es? F No lo vi Vamos a seguir No puede ser Pura mierda Pinchos fueron Lo vieron cuatro veces Bueno vamos a tirar una vez más A lo mejor Venga Isabela en este Por favor Isabela Ven te necesito Para mejorar el squad Ojalá y me venga Ojalá y me venga Vengo ilusionado Vamos a ver Árabe No lo tengo Creo que me podría ayudar Uy Ahí va a temblar Uy Mi Isabela Mi amor Que bueno que veniste Ya me hacías falta Está bien Yo me voy contento Yo me voy tranquilo Contento y feliz Era lo que quería Y me lo da Así que Ya Apaga la vida Star Star ya se va Se va sobre esas chichotas Bien amarrado Obviamente Pero se va feliz Si me viene una de cinco estrellas No me molesto Commander No me molesto Bueno ya era mucho Que me venga Otras cosas Pero ya está O sea yo feliz Ya con esto Isabela Eh Contento Me voy contento Me quedan tiros de amigos No me quedan tiros de amigos Regalen corazón Vergas Solamente treinta y tres Tengo Tengo como cien amigos Y ninguno me regala corazón Vamos a tirarle El tiro de habilidades Así que ya estamos Tirando todo Por la ventana Vamos a tirarle A las habilidades Hay unas que son muy buenas Otras que se pueden complementar Así que Aprovechemos Y tiramos a las habilidades Igual Así en videito Todo Vamos a darle a este Que este no me importa tanto Eh No me vino Esta está más o menos Me dan Bastantitas Cositas Yo creo que está chido Hay una que otra Que me podría servir Pero no me vino La que me gusta Esta habilidad es la que me gusta La del escudito Barrerita momentánea Lo combinas con La waifu Esta No Si con Blue Metzeli Y se arma Las barreras infinitas Vamos a ver Ahí se Así me vino Maestría del escudo Ese me gusta Ese está muy bueno Hay unas que no tengo Pero Esa es la que estaba buscando Maestría del escudo Me gusta esa habilidad Ahí como para la gente Que le gusta pelear Y no campear Esa habilidad está de maravilla Y bueno Ya con eso Terminamos Los tiritos Del Metal Slug Commander Ya saben Si quieren ver más contenido De Metal Commander Suscríbanse De este canal Si son nuevos Suscríbanse Estaré subiendo Todo con relación A Commander También si quieren jugar Commander Estaré subiendo Una serie de videos En el cual estaré Hablando de cada parte Importante con relación Al juego Así que Ya saben Si quieren ver más videitos Sean bienvenidos Aquí estoy yo Y la waifu pechocha Que vamos a estar subiendo Videos de Commander Y pues ya conocería todo Ya conocería todo Yo me despido Yo soy Star Y la waifu pechocha Es la waifu pechocha ¿Verdad waifu pechocha? Porque estás enojada Waifu pechocha Está enojada la waifu Desde que ayer En el stream Se puso a buggearse Pues ya Anda Anda en su modo Yandere la waifu pechocha Ya waifu pechocha Ya nos vamos Dí a dios Dice la waifu Que en su corazón Está todo el mal No no es cierto Vámonos waifu Ya es tarde Ya por favor Waifu despídete Dice la waifu Que hay que llegar A los 8 minutos No waifu Esta vez no vamos A llegar a los 8 minutos No vamos a cobrar Por este video Dice la waifu pechocha Haz tiempo a estar Haz tiempo Ya se trabo la waifu pechocha Ya Waifu pechocha Dí a dios Waifu pechocha Dí a dios No se quiere despedir Bueno yo ya me voy Waifu pechocha Ahí te despides mañana Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Dice la waifu